Despierta la información. Hora de analizar, debatir, descifrar la política del día con sus protagonistas. Arranca la actualidad. Tus inquietudes, ciencia, salud, cocina, consumo y que no falte el estilo. Es hora de buscar respuestas con Mónica López. Cada día de 8 a 1 es la hora de la 1.